Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, llena de creerse para todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días hermanos, pueden sentarse por favor. En este tercer congreso internacional de la Renovación Carismática Católica de Asunción, estamos haciendo un camino que podemos llamar una catequesis sobre la alabanza. Hemos comentado como la alabanza brota de la fe y al mismo tiempo alimenta la fe. Hemos comentado como la alabanza nos invita y nos lleva a deleitarnos en Dios, el famoso apetito concupisible del ser humano. Pero también la alabanza nos prepara para el combate, para que seamos como Jeremías. No te vuelvas como ellos, que ellos se vuelvan a ti. Esto es muy importante para poder hacerle caso a la recomendación que nos han hecho los últimos papas. Una y otra vez nos dicen, la vida cristiana es una vida a contracorriente. Muchas veces el mundo va por un lado y nosotros tenemos que ir en la dirección opuesta. Por eso necesitamos fuerza para el combate y esa fuerza la da el Espíritu Santo. Y luego también nos hemos dado cuenta de como el regalo, como el don del Espíritu Santo es un regalo y un don para la comunidad. La fe no es el esfuerzo que yo hago para convencerme de algo o para hacer de cuenta que algo va a resultar. La fe no es energía positiva que yo le pongo a las cosas. La fe es en primer lugar la acogida del mensaje que hemos recibido desde los apóstoles. Y ese mensaje es la buena noticia del amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Esas son las tres catequesis que tuvimos el día de ayer. La fe y la alabanza, luego la alabanza y el combate, y luego la fe y la alabanza en la comunidad. Hoy tenemos otras dos enseñanzas con el favor de Dios. Vamos a hablar de la alabanza, el regalo de la alabanza como fruto del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza que tenemos ahora. Y después vamos a encontrar en la Santísima Virgen, la Maestra, nuestra hermana mayor, nuestra madre, en la alabanza. Vamos entonces con el Espíritu Santo. Vamos a comentar cómo es el Espíritu Santo el que va obrando en nosotros y el que hace posible el regalo de la alabanza. La verdad es que las imágenes que la Sagrada Escritura utiliza para hablar del Espíritu Santo van a ser nuestra guía. Mira, el Espíritu Santo se compara en la Biblia al fuego. Por ejemplo, en Pentecostés, vemos que aparecieron unas lenguas, unas lenguas ¿qué? Lenguas de fuego. El Espíritu Santo también se compara con el viento. Por ejemplo, dice Jesús, así como no sabes de dónde viene ni a dónde va el viento, así es todo el que nace del Espíritu. El Espíritu Santo como un viento. También se compara al Espíritu Santo con una fuente. Jesús dice, el que cree en mí, de su interior brotará una fuente que salta hasta la vida eterna. Llevamos el fuego y llevamos el viento y llevamos la fuente. Pero también varias veces habla el apóstol San Pablo de la necesidad de ser iluminados. Iluminados por la gracia, el Espíritu Santo es luz, es iluminación de nuestras conciencias, es declaración de la verdad de Dios en nuestros corazones. Vamos a quedarnos sobre todo con esas cuatro imágenes. Fuego, viento, fuente, luz. Y empezamos entonces con el fuego. El fuego, energía intensa que transforma, que limpia. Energía, energía que ablanda lo más duro. Por eso se necesita fuego para darle su forma al letal. Se calienta a altísimas temperaturas, cientos de grados. Se calienta el metal. 700 grados centígrados, 900 grados centígrados. Se calienta el metal para poder fundirlo. Y una vez que se ha fundido, ya puede adquirir una nueva forma. Todo lo que ustedes ven de metal, todo, todo lo que ustedes ven de metal, ha pasado por el fuego. El fuego ha permitido que cambie la forma del metal. Quizás algunos de los aquí presentes han visto cómo es el hierro, por ejemplo, antes de ser procesado. No parece ni siquiera metal, no tiene brillo. Parece como una piedra. Parece como una roca. No tiene brillo. Se echa al horno y el fuego separa la escoria del metal. Eso es lo primero que hace el fuego. Separa la escoria del metal. Luego, el fuego purifica al mismo metal. Luego, el fuego le cambia la forma al metal. Por eso ya se puede echar en un molde. Esos tres verbos son importantes. Separa, purifica, cambia la forma. Es decir, reforma. Para quienes están tomando apuntes, que es el mismo número de ayer, más tres personas. Esos tres verbos les van a servir. ¿Qué es lo que hace el fuego? Separa, purifica y reforma. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega aquí, porque el Espíritu Santo es fuego. Separar es lo mismo que discernir. Separar es quitar el engaño de la verdad. Separar es quitar la apariencia de la realidad. Piensa, por ejemplo, en una persona que tiene un gran anhelo de amar y de ser amado. Piensa, por ejemplo, en una joven que siente que su corazón está hecho para el amor. Pero hay muchos engaños con el amor. Hay mucha escoria. El amor tiene muchas trampas. O mejor, hay muchos tramposos que utilizan el lenguaje del amor. Hay que separar la escoria del metal. Cuando llega el fuego del Espíritu, te da la experiencia del amor verdadero. Y el amor verdadero es el metal. Y la escoria ya no te interesa. Hay demasiadas paraguayas, hay demasiadas argentinas, hay demasiadas bolivianas que aceptan escoria en sus cuerpos, aceptan escoria en sus corazones. Pero cuando llega el poder del Espíritu, cuando una mujer boliviana, argentina, brasilera, paraguaya o de cualquier otra nación, cuando esa mujer recibe el poder del Espíritu, cuando conoce lo que es el metal, entonces entiende que toda la suciedad, que toda la escoria con la que estuvo envuelta, toda la escoria que le vendieron como amor, era mentira. Y entonces rechaza la escoria porque el poder del Espíritu ha hecho esa separación. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu hace que yo pueda separar la escoria del metal. Esa separación es muy importante. A veces tenemos un gran cariño y eso está bien. Tenemos un gran amor, por ejemplo, por el papá. Pero una cosa es querer al papá y otra cosa es idolatrar al papá. Una cosa es querer a un hijo y otra cosa es idolatrar al hijo. La idolatría es escoria, el amor es metal. Llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me permite separar la escoria del metal. Hay mamás que idolatran a la hija. La quieren, pero la quieren de una manera mala, de una manera idolátrica. ¿Y cómo se sabe que idolatra a la hija? Porque no la corrige, porque no la educa, porque le tiene miedo. Eso es idolatría, eso no le gusta a Dios. Pero cuando llega el poder del Espíritu Santo, la escoria se va y queda el metal. Llega el amor del Espíritu. Y esa mamá se da cuenta que no puede tratar a la hija como la está tratando. Se da cuenta que el verdadero amor a la hija probablemente requiere que la hija le haga mala cara. Mamá, ¿por qué te metes en mi vida? Y seguramente la mamá le pueda responder, porque tú primero te metiste en mi vida. Entonces, esta es la primera obra que hace el Espíritu. Separa la escoria. Y es una obra maravillosa. Y es una obra que prepara el encuentro con Jesucristo. Porque a medida que tú descubres el amor que es de verdad, a medida que tú descubres el metal, es decir, lo que realmente vale, tú empiezas a descubrir que cada palpitación del corazón de Jesucristo es el tesoro de tu vida y es el ritmo de tu existencia. El que encuentra el metal, el que encuentra el amor que vale, empieza a sentir que las palpitaciones del corazón de Jesús son el ritmo de su vida. Quizás ustedes han visto por las calles de Asunción, o tal vez han visto en Ciudad del Este o en Concepción, esos muchachos que viven con unos audífonos puestos en sus oídos. Y a veces pasa que el muchacho está oyendo una música y va caminando y va como bailando porque va llevando el ritmo de la música que está escuchando. Ellos están oyendo su música y la música les cambia el caminado. Empiezan a caminar al ritmo de la música. Eso es exactamente lo que le sucede al que tiene el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te pone en contacto con el ritmo sabroso del corazón de Jesucristo. Y el corazón de Jesucristo que tú estás oyendo. Y ese corazón de Cristo que tú estás oyendo porque el ritmo te lo mantiene el Espíritu. Ese ritmo sabroso te cambia el caminado. Y tú empiezas a caminar de otra manera porque ahora es Jesús el que te está marcando el paso. Esa es la separación de la escoria. Y en ese momento ya es más difícil engañarte. Y cuando tú entras a una librería y el vendedor te quiere encartar, decimos en Colombia. El vendedor quiere que tú te encartes, es decir, que tú compres lo que sea si no lo necesites. El vendedor quiere que tú compres el último libro de milagros, el último libro de ángeles, el último libro de aromas, el último libro de Feng Shui, de Yichang, esto de Yiching o de Ping Pong. El vendedor quiere que tú compres lo que sea, pero la escoria ya no tiene poder sobre ti porque el Espíritu Santo es el que habita dentro de ti. Y tú sabes muy bien que no es por la hermosa portada de un libro por lo que tú vas a comprarlo. La escoria ya no te convence, ya no eres tan fácil de engañar. Dice de una manera bella y profunda en la primera carta de Juan. Ustedes tienen un maestro que les enseña, es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios hace que no cualquier canción, no cualquier predicación, no cualquier libro, no cualquier reunión a ti te convenza porque tú tienes el paladar educado. Cuando una persona tiene el paladar educado, es más difícil engañarla. Si una persona realmente tiene el paladar educado y la llevan a un restaurante costosísimo, pero costosísimo, y le dan un plato muy bien presentado, pero este tiene el paladar educado, lo prueba y dice, esto está mal hecho, está mal preparado. Porque tiene el paladar educado, puede separar la escoria del metal. Y eso es exactamente lo que quiere hacer Jesucristo en tu vida. A través del don del Espíritu, tú ya no te vas a dejar engañar. No vas a permitir que te vendan como verdadero lo que es falso. No vas a permitir que te presenten como felicidad lo que es puro negocio. Y esto que lo escuchen todos, pero sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes son el objetivo militar número uno en la filosofía y en la ideología del mercado. A los jóvenes apuntan las campañas que dicen, utiliza estas zapatillas y serás feliz. Y hay muchachos que se creen eso, creen que por usar tales zapatillas, por ponerse tal camiseta, por ir a tal lugar de vacaciones, por usar tal desodorante, ahora sí soy feliz, ahora todo el mundo me va a querer. Pero si el poder del Espíritu Santo está en la vida de ese joven, ese joven se da cuenta perfectamente que la felicidad, la plenitud, la verdad, el amor no dependen de esas cosas. Esas cosas, esas cosas hay que saber escogerlas con sabiduría, son cosas necesarias para la vida. Pero que mi vida dependa de eso, que la paz de mi corazón dependa de eso jamás. El Espíritu Santo me ayuda a separar la escoria, a sacar la basura, lo que no es. Y por eso es muy importante que en la oración que vamos a hacer al término de esta predicación, tú le digas al Señor que quieres sacar de tu vida la escoria. Tienes que sacar de tu vida la escoria. En mi época, cuando yo era más chiquito, más delgado, con más cabello, había un tanto carismático que decir. El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y el creyente alabar al Señor. Eso es lo que estamos diciendo. El fuego cae, cae, la escoria sale, salen, y el creyente alabar al Señor. Eso es. Eso lo tenemos que cantar. Tengo que cantar esa canción muy bonita. Pero el Espíritu Santo no solamente saca la escoria, sino que también purifica. Alguno de ustedes va a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre quitar la escoria y purificar? Porque se parecen mucho. Yo te lo voy a explicar con el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Veo que algunos de los presentes durmieron mal, seguramente porque no buscaron el texto bíblico de ayer. Juan, capítulo 15, nos habla de la vid. Yo soy la vid, dice Jesús. Dios, ¿y quién es el viñador? El viñador, ¿quién es? Dios, nuestro Padre. Yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Capítulo 15 de San Juan. Y Jesús dice lo siguiente. La rama que no da fruto, la... Y la rama que sí da fruto, la... Oda. Oye eso. La rama que no da fruto, la... Esa es la separación de la escoria y el metal. La rama que sí da fruto, la... Pero fíjate que podar se parece mucho a cortar. No importa la rama, porque sí da fruto. Pero la... La poda. La poda. El podar, ¿qué es? El podar es quitar, pero no quitar todo. Solo quitar aquellas hojitas, aquellas ramas, aquellos detalles. Hay que sobran, que no hacen bien y que consumen recursos de la planta. ¿Por qué la planta se pone bonita cuando la podan? Porque resulta que al podar la planta, se están quitando aquellas hojas que ya están muertas o moribundas. Las cuales estaban utilizando savia y recursos. Al quitar las hojitas, la planta no desperdicia sus recursos en lo que no va a producir ya más nada. Entonces los recursos se concentran en donde sí hay vida. La razón científica por la cual al podar una planta se pone más bonita es esa. Porque una buena poda le facilita a la planta la redistribución de los recursos. De esto saben muy bien los que tienen negocios, empresas, tiendas. La poda es la redistribución de los recursos. En lo que no sirve, no se pierden recursos. Esa es la poda. Entonces, Jesús dice, la rama que no da fruto, la... La que sí da fruto, la... La poda. Entonces, esa es la diferencia entre la separación de la escoria y el metal y la purificación. La purificación que hace el Espíritu es la poda. Es decir, el Espíritu Santo necesita podarte. Es decir, necesita que tú no pierdas recursos. Que tú no te distraigas. Te lo voy a decir de otra manera más sencilla. El Espíritu Santo necesita que tú te concentres en lo que es tu verdadera vocación. Tu verdadero servicio. El Espíritu Santo te ayuda. A veces esa ayuda duele un poquito. El Espíritu Santo te ayuda para que tú redistribuyas tus recursos. Y te concentres en lo que es tu servicio a Dios. Porque cada uno de nosotros ha sido creado por Dios con un propósito. Con un plan. Pero nosotros lo mismo que las plantas. A veces tenemos una cantidad de hojitas sequitas. Y perdemos una cantidad de tiempo y recursos en cosas que no pertenecen al plan de Dios. Entonces, el Espíritu Santo necesita podar todo eso. El Espíritu Santo necesita que tú te concentres. Y especialmente en la parte final de la vida. Especialmente cuando va llegando el final de la vida. El Espíritu Santo con gran diligencia va haciendo la poda. Porque tú has de ser imagen, retrato, reflejo de la gloria de Dios. Entonces, todo lo que estorba en tu vida tiene que ser quitado. Y esa es la poda. Todavía tengo otra comparación. Entre la escoria y la purificación. La escoria es la separación entre el bien y el mal. Mientras que la poda es la separación entre el bien y lo mejor. Cuando el Espíritu Santo quita la escoria, quita lo que es malo. Mientras que cuando el Espíritu Santo hace su obra de purificación. Te ayuda a escoger no entre bueno y malo, sino entre bueno y mejor. Porque el Espíritu Santo quiere llevarte. No solo a que estés bien, sino a que estés mejor. Y no solo a que estés mejor. Sino a que seas inmaculado en su presencia por el amor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Inmaculados en su presencia por el amor. Por eso el Espíritu tiene que purificarte. Porque tiene que llevarte al punto exacto. Exacto. Al nivel de perfección. Al nivel de santidad. No le tengas miedo a las palabras. El Espíritu Santo quiere llevarte al nivel de santidad. Al nivel de brillo. En mi país la gente que cocina utiliza esta expresión. Por ejemplo, cuando están batiendo un huevo. O cuando están haciendo la masa para una torta. Dicen, todavía no da punto. Yo no sé si eso se utiliza aquí también. Cuando algo da punto, es que está exacto donde es. Por ejemplo, si se está batiendo una mezcla con un huevo. Yo nunca he podido mezclar bien un huevo. Pero yo hago unas rodajas de tomate que ya las vieran ustedes. En todo caso, la persona que está batiendo el huevo. Tiene que esperar a que el huevo dé punto. No puede ser muy poquito. Pero tampoco puede ser demasiado. Tiene que ser hasta que está exacto. En ese momento, atención señoras y señoras, se prepara el huevo. Y apunto. En ese momento cuando el huevo da punto. Ese es el momento en el que toca echarlo en el molde o toca echarlo en la paila. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que zarandearte un poquito. Tiene que sacudirte un poquito. Tiene que purificarte para que tú des punto. Hasta que llega un momento en que el Espíritu Santo, que es el cocinero mayor. Y tú eres el huevito que están revolviendo. Que cosa tan cruel. Si el Espíritu Santo te está revolviendo. Estoy revolviendo. Estoy revolviendo, revolviendo, revolviendo. Y de pronto el Espíritu Santo dice. Atención. Atención huestes del cielo. Ángeles santos de Dios. Atención bienaventurados. Dios está ya pronto. Está preparado. Va a dar punto. Dio punto. En el momento en el que ya la persona da punto. Ese es el momento para morir. Porque se me salva. ¿Cuál es el momento para morir? El momento de la santidad. Ese es el momento para morir. Entonces, cuando ya la persona ya dio punto. En ese momento Dios se la lleva a la patria celestial. Y la recibe. A esa persona la recibe María Santísima. Y el ángel de la guarda. Y sus santos amigos. Y la recibe el corazón de Cristo. Entonces, ¿cuándo tengo que morirme yo? Cuando yo dé punto. Cuando esté como debo estar. Si una persona se muere antes de ese momento. Sabemos que hay un camino de purificación. No es que la persona va a ganarse la salvación después de muerta. No. La persona ya está salva al morir. Pero necesita una purificación. Porque en el cielo no entrará nada impuro ni manchado. Dice la palabra de Dios. Ese camino de purificación se llama purgatorio. Que también es conocido como el mejoradero. Entonces tú tienes que escoger. ¿Quiero dar punto aquí en la tierra? ¿O quiero someterme a purgatorio? Bueno, los santos, por ejemplo, un santo misionero muy importante en mi comunidad dominicana, llamado Luis San Luis Bertrán, Luis Bertrán Dominico, llegó a la conclusión, como muchos otros santos, que es mucho mejor la purificación en esta tierra. Todo lo que sea zarandeo, batida, y poda, por favor, en esta tierra. Eso hace el Espíritu Santo, separa la escoria, el Espíritu Santo purifica. ¿Y cuál era la tercera? ¿Se acordaron 16 personas, Dios mío? Voy a llorar. Creo que es parte de mi purificación. A ver, ¿cuál es el tercer verbo? Reforma, reforma. El Espíritu Santo tiene que reformarte. Hoy todo el mundo quiere reformarse, pero solo quieren reformarse las nalgas. Quieren reformarse el busto, quieren reformarse, queremos solo reformas corporales. Y esa fue la predicación segunda, me parece que tuvimos ayer, que ahí es donde la gente dice, Si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera una cintura disminuta, una cintura realmente disminuta, sería feliz. Si yo tuviera esa cinturita, y creemos que toda la reforma es tener una piel perfecta, sin darse cuenta que en general los gusanos no escogen el tipo de piel que les gusta. Y la gente vive obsesionada con tener la piel perfecta, el cabello perfecto, el busto perfecto, las nalgas perfectas. Y cada vez necesita, el mundo del mercado necesita que todo sea perfecto dentro de nosotros. Entonces, cada vez venden productos de belleza para otra partecita del cuerpo. Muy pronto sacaran una crema que es perfecta para mejorarte el dedo meñique. Con esta crema, aquí le presento la crema, vamos a sacar aquí la crema. La crema no es toda esta botella, porque la botellita es la botellita con la que uno se interina. Con esta crema maravillosa, usted tendrá un dedo meñique absolutamente de ataque. Con este dedo meñique, cuando usted por fin tenga un dedo meñique perfecto, usted va a ser la envidia de sus amigas. Las amigas van a mirar y van a decir, pero ¿cómo logró ese dedo meñique? Y usted les dirá, fue a través de la crema que se llama meñicón. Y el mercado no mantiene en eso. ¿Cómo tener las pestañas perfectas? ¿Cómo tener? Y todo tiene que ser perfecto. Se ha dado cuenta, señora, que la parte de atrás de su rodilla está fea. ¿Verdad? La parte de atrás. Claro, señora, usted nunca se ha visto, pero la parte de atrás de su rodilla es un desastre. Es un desastre. Nadie, nadie la va a querer nunca. Con esa parte de atrás de su rodilla tan horrible, nadie la va a querer. Entienda, señora, nadie. Nadie nunca la va a querer con esa parte de atrás de su rodilla tan fea. Pero, si usted utiliza los nuevos pañitos para la parte de atrás de la rodilla, que valen únicamente 7 mil guaraníes en promoción por el fin de semana, usted mejorará la parte de atrás de su rodilla. Y la gente compra y compra y compra y sigue comprando. Y sigue pendiente de reformar su cuerpo. Pero, por Dios, ¿cuándo reformaremos nuestras costumbres? ¿Cuándo reformaremos nuestro corazón? El Espíritu Santo tiene que reformarte para que se cumpla lo que dice el apóstol San Pablo. Nosotros reflejamos en nuestro rostro descubierto la gloria de Dios. Tu cara, querido hermano, tu cara, querida hermana, tiene que reflejar la gloria de Dios. Tiene que cumplirse en ti verdaderamente lo que dice el libro del Génesis capítulo 2, que tú eres imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza no se consigue con la crema Mejicón. Esa imagen y semejanza se consigue en la medida en que el poder del Espíritu, que es el escultor divino, ¡qué lindo ese título para el Espíritu! El Espíritu Santo es el escultor de Dios. Es Dios mismo, pero al obrar en nosotros es escultor, porque esculpe en nosotros el rostro de Jesucristo, de manera que nosotros tengamos el brillo, el aspecto de Jesús. Que tu sonrisa hable de Dios. Que tu mirada refleje a Dios. Que tus manos vayan cargadas por las obras de Dios. Que tu corazón palpite al ritmo del corazón de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Entonces el Espíritu hace esa obra transformante. El Espíritu separa la escoria, el Espíritu purifica y el Espíritu reforma. Pero pasamos al segundo punto, el Espíritu es viento. El Espíritu es viento. Viento que refresca. Viento que mueve. Ese es el Espíritu. Viento que mueve. Y viento que refresca. Y ambas cosas son importantes. Cuando el pueblo de Dios iba por el desierto, agobiado por el calor, sintió que no podía avanzar más. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Dice incluso una canción que refiere a ese momento. Tú necesitas que el Espíritu Santo te refresque. ¿Y qué es el? Esa manera de refrescar, ¿qué es? Es el consuelo de Dios. Por eso también se le llama al Espíritu Santo, Espíritu de consuelo, Espíritu consolador. Es el Espíritu que consuela. Es el Espíritu que refresca. Es el Espíritu que es bálsamo en el dolor. Solo el Espíritu Santo verdaderamente puede consolar al corazón que está atribulado, el corazón que está triste, el corazón que está solo, el corazón que ha sido abandonado, el corazón que sufre persecución. Solo el Espíritu Santo tiene esa fuerza, solo tiene ese regalo al Espíritu Santo. Solo el Espíritu puede consolar. Con el favor del mismo Espíritu Santo yo voy a tratar de explicar cómo el Espíritu puede hacer esa obra de consolación. Ese consuelo del Espíritu es una obra maravillosa. Y solo aquel que ha pasado por la tristeza, solo aquel que ha pasado por el abandono, por la persecución, solo él, solo ella puede contarnos lo que se necesita. La maravilla que es el Espíritu Santo cuando llega a nosotros y nos consuela. ¿De qué manera nos consuela el Espíritu? El Espíritu llega a nosotros y como el viento en día de calor, nos refresca, nos consuela. ¿De qué manera lo hace? El Espíritu reconstruye lo que ha sido dañado por el dolor. Fíjate cómo una buena parte del servicio del ministerio que Cristo ofrezcó fue aliviar el dolor de tantas personas. En el capítulo cuarto del Evangelio según San Lucas, Cristo describe su misión y utiliza estas palabras. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para sacar de la prisión a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. El Espíritu Santo llega y reconstruye lo que ha sido dañado. Dios sabe que tú tienes un corazón. Dios sabe que tu corazón sufre. Dios sabe que el corazón humano no está hecho de bronce ni de piedra, aunque a veces se cumple en nosotros lo que dijo el profeta Ezequiel, que tenemos corazones de piedra que tienen que ser reemplazados por corazones de carne. Pero aunque tengamos corazones duros, y aunque queramos presentarnos como gente resistente, fuerte y contundente ante los demás, nuestro corazón sufre. Muchas veces, hermanos, sufrimos y sufrimos en silencio. Tratamos de poner la cara dura, pero el dolor es inmenso. Buen día, bienvenido. Este es un buen día. Muy bien. Buenos días a todos. Saludos a todos a todos. El corazón iba a Colombia por varios motivos. Primero porque el fútbol, el fútbol va primero. Felicitaciones. Pero hay que decir que al paraguayo, mira, oh, le sacó al paraguayo el puesto Colombia. Pero muy bien, gracias. Gracias, ¿verdad? Pero estamos ganando, ¿eh? Pertenemos que lo ganamos. Bueno, padre, ¿cómo encuentras estos hermanos y hermanas? Los encuentro bendecidos y me encuentro feliz de estar una vez más en este país que quiero tanto. Porque los cristianos católicos del paraguayo tenemos una característica muy, muy buena. La fuerza de todo esto es María Santísima. María Santísima es la que une todos los movimientos, todas las fuerzas, todas las parroquias y todas las familias. Porque hoy estamos celebrando el nacimiento de María. ¡Viva María! ¡Viva María! Creo que muchos participan de alguna parroquia que tienen como título o la Virgen del Carmen, o la Virgen de Fátima, o la Virgen de Rosario, o María Auxiliador, o Perpetuo Socorro, o... y la Virgen de Rosario. La Mercedes. La Mercedes. ¡La Mercedes! ¡Llessly la Mercedes! ¡Nazaret! ¡Nazaret! ¿Ven que... padre, ustedes que 007 media de barroquias que hoy, justamente hoy, obra a nuestra madre, origen a nuestra madre. Por eso yo quise estar presente aquí con ustedes, porque ella es la llena de gracia, no hay otra como ella, la perfecta elegida por Dios para ser como el lleno de gracia, la madre de Jesús. ¿Qué sabiduría la de Dios preparada a esta mujer? ¿Y cómo la ha preparado? Desde su nacimiento y toda su vida, y luego le viene a Dios que es un ángel, un arcángel, para poder visualizar el pérdido de Dios. ¿Y cómo responde ella? Pues nosotros queremos responder. Ojalá que también nosotros podamos responder en todo, con coherencia. Porque a veces nosotros decimos sí, pero después de la casa hacemos otra cosa. A veces decimos sí, muy bien el Espíritu Santo está conmigo, pero el otro espíritu de pueblos nos domina un poquito también. Así que como María, fuerza, miremos siempre a María como nuestra madre, amémosla, debemos conocerla bien, como ustedes han conocido a Víctor Juanes, por el Evangelio, y subrayando, siguiendo, qué bien, no solamente los protestantes, ellos hacen eso, y los ganan. Nosotros también tenemos que llegar a ser como los protestantes. A veces cuando viene un católico que lleva con una Biblia, la familia dice, ¿eres protestante? No, yo soy católico, además tengo el rosario, y tengo la imagen de la Virgen, entonces ya, eso hacemos. Bueno, hermanos y hermanas, y Padre, gracias por tu presencia. Si eres bendecido, quien es bendecido, debes bendecirle a los demás. Bendice a nuestro pueblo, que es que con tu palabra y tu testimonio, seamos discípulos, misioneros de Jesucristo como María. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y señor, pero por favor no se va a desentrar a la bendición también al pueblo. Por favor, déjame una bendición. Muy bien. Nuestros hijos están en nombre del Señor. ¡Misos, el Señor, el Señor! Que el Señor esté con ustedes. Sí, con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que hermano está siempre. Amén. Felicidades, mucha alegría y adelante. Muchas gracias. Le damos un último aplauso a nuestro pastor, que ha querido visitarnos. Muchas gracias. Si, mis hermanos, estábamos comentando de cómo el Espíritu Santo consuela, cómo el Espíritu Santo es bálsamo. Y en primer lugar, el Espíritu nos consuela porque reconstruye lo que estaba dañado. Esto lo vemos varias veces en la misión de Jesucristo. Por ejemplo, aquella persona que tiene lepra, su piel no nació leprosa. Le ha llegado la lepra. Jesús, al sanar al leproso, lo levanta, lo restituye en su dignidad, en su hermosura primera. La sanación que trae Jesucristo es obra preciosa con la cual Él está trayendo ese consuelo. Igualmente, podemos decir, cuando una persona es paralítica, o también en el caso de Lázaro, o del hijo de la viuda de Naín, cuando fueron resucitados. Qué hermoso ese pasaje del hijo de la viuda de Naín, cuando leemos, se lo devolvió a su madre. Volvió a la vida, resucitó a este muchacho, pues lo volvió a esta vida, y se lo entregó a la mamá. Pero en otras ocasiones, la sanación no puede ser, o el consuelo no puede ser, la reconstrucción de lo que la persona ha perdido. No todas las veces sucede así. Porque nosotros nos damos cuenta, que en ciertos momentos, hay que padecer, como dice el apóstol San Pablo, hay que padecer muchas cosas para entrar en el reino de Dios. Es decir, hay ocasiones en que Dios nos evita el sufrimiento, y hay ocasiones en que Dios reconstruye aquello que fue dañado en el sufrimiento. Pero también hay otras ocasiones en que Dios, aunque nos hace pasar por el sufrimiento, nos conduce a una luz mayor. Y en esa luz mayor, y en esa plenitud, es donde se encuentra el sentido de lo que hubo que padecer. Es lo que dice aquel salmo, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. O lo que dice otro salmo, pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. De modo que el consuelo también es, en algunas oportunidades, una luz que Dios da, que no es luz hacia el pasado, para devolverme a lo que había. Por ejemplo, cuando mi piel no había padecido la lepra, o cuando yo podía ver, como aquel hombre que fue curado de su ceguera, y que en una época había podido ver. A veces la luz no va hacia el pasado, sino que va hacia el futuro. Y es el Señor el que está mostrando, mira, a través de este sufrimiento, mira cómo he hecho distinto tu corazón. Mira cómo a través de este sufrimiento te he preparado, para que tú puedas ser instrumento mío. Cuando el apóstol San Pablo se convirtió, según se narra en el capítulo noveno de los hechos de los apóstoles, le dice Dios a Ananías, el hombre que fue encargado de darle la salud, de devolverle la vista a San Pablo. A Ananías le dice Dios lo siguiente, yo le mostraré a Pablo lo que tiene que padecer. Tendrá que sufrir por mí. Pero a través de ese sufrimiento que fue tan grande, el Señor sacó un fruto precioso. De modo que el Espíritu Santo nos refresca y nos consuela, en parte reconstruyendo lo que ha sido dañado, en parte devolviendo lo que ha sido perdido, y en parte ayudándonos a encontrar un sentido en medio del dolor, para que nuestra atención no se quede ni en el pasado ni en el presente, sino que mire hacia el futuro. Por eso el Espíritu Santo es viento que refresca, pero también es viento que mueve, como se cuenta muy bien del diácono Felipe, como se cuenta muy bien del profeta Elías. Especialmente estos dos personajes, el diácono Felipe, del libro de los hechos de los apóstoles, no confundir con el apóstol Felipe. Y el profeta Elías, del que nos habla el libro de los reyes, tuvieron un don del Espíritu Santo, que es extraño, que es casi único. Es un movimiento. El Espíritu Santo los llevaba, los arrebataba, eso se cuenta de Elías. El Espíritu Santo lo tomaba y lo llevaba a velocidades inexplicables, de una manera incomprensible. Lo llevaba a una parte y lo llevaba a otra. Esos dones son muy extraños. Es un don parecido a la bilocación, pero es diferente. Es el don de una movilidad, de una capacidad de movimiento que supera las leyes de la naturaleza. Eso lo tuvo el profeta Elías, eso lo tuvo el diácono Felipe. Quizás nosotros no tenemos ese don, pero el Espíritu Santo sí tiene que movernos, porque el Espíritu tiene que llevarnos ahí donde vamos a dar fruto. El Espíritu Santo puede utilizar distintas cosas. También puede utilizar los trenes, los barcos y los aviones. De manera que este servidor de ustedes, por ejemplo, tiene una aspiración muy profunda de ser dócil al Espíritu. Porque yo estoy vivamente convencido, por ejemplo, que si hoy estoy aquí, feliz, compartiendo la Palabra de Dios en Asunción, Paraguay, es porque el viento del Espíritu me trajo hasta aquí. Estoy convencido de eso. Y en la medida en que somos dóciles al Espíritu, el Espíritu nos va llevando hacia una parte y hacia otra. El Espíritu nos lleva a encontrarnos con aquella persona que nos va a decir una palabra útil o el Espíritu Santo nos lleva a donde otra persona a la que podemos servir con un don especial o con una palabra especial. Hermano, cree. Es muy importante que creas en la acción del Espíritu. Es muy importante que creas porque es verdad que el Espíritu Santo de Dios te conduce y te va a llevar a aquellos lugares, a aquellos grupos, a aquellas personas. a veces uno mismo nos explica cómo se han dado ciertos encuentros y es de las cosas más hermosas de la vida en el Espíritu ver cómo el Señor nos conduce de maneras inesperadas por lugares inesperados. Él nos va llevando y Él va haciendo su obra. Yo he conocido gente que ha evangelizado en un ascensor y tú vas a decir pero en un ascensor uno dura apenas unos pocos segundos. Sí, pero es que Dios trabó el ascensor. Y entonces quedaron 45 minutos encerrados en el ascensor pero este muchacho que estaba en ese ascensor era un muchacho de la renovación carismática católica y Él sabía que si ese ascensor se había trabado no era simplemente para que Él renegara o para que Él protestara porque ese muchacho no quería volverse protestante. Entonces ese muchacho encerrado en ese ascensor quedó encerrado con otra persona con otro joven que trabajaba en la misma empresa pero en otro piso y durante esos 45 minutos que pasaron mientras el ascensor estuvo trabado y hasta que pudieron llegar los que movieron las máquinas hicieron lo que tenían que hacer y los sacaron de ahí en esos 45 minutos sucedieron cosas maravillosas. La palabra de Dios fue compartida el Evangelio fue transmitido para eso me llevó Dios a un ascensor que se trabó. Para eso me llevó Dios a ese ascensor. Y tú tienes que creer eso que Dios tiene que llevarte a muchos lugares porque el poder del Espíritu es el poder del viento de Dios y el viento de Dios tiene que llevarte a muchos sitios. Hay personas que tienen diálisis es algo muy incómodo tienen que hacerles diálisis con una máquina tres o cuatro veces a la semana tienen que llevarlos a un sanatorio y allá los conectan a una máquina durante horas y horas para poder limpiarles la sangre porque los riñones no están trabajando bien por eso tienen que hacerles diálisis de manera mecánica. Pero yo he conocido gente que tiene que ir por ese mal porque es un mal tienen que ir a esos sanatorios y tienen que conectarse a esas máquinas y eso dura horas y horas pero al lado tuyo hay otro paciente y ese paciente está en depresión profunda porque le están haciendo diálisis pero tú no estás en depresión profunda tú estás en la profundidad del amor de Dios y entonces tú estás haciéndote diálisis aquí que es algo muy aburrido y en otros estás haciendo diálisis allá a dos metros de ti pero ese otro está deprimido porque él no le encuentra ningún sentido a su vida en cambio tú si le encuentras sentido a tu vida porque tú tienes a Jesús en tu corazón el Señor te ha llevado a ese lugar para que tú evangelices al que está a tu lado ese es el viento de Dios el Señor te empuja el Señor te lleva y por eso el que tiene verdaderamente el Espíritu Santo de Dios el que conoce verdaderamente al Espíritu Santo aprende a no quejarse de muchas cosas que son objeto de protesta y de queja para los demás yo no me voy a quejar del ascensor que está detenido porque si esta fue la estrategia que hizo el Espíritu Santo para que yo pudiera evangelizar yo por qué me voy a quejar de esto yo por qué me voy a quejar de la diálisis si esa es mi manera de evangelizar hay un santo franciscano un santo que es un gigante del heroísmo y se llama Maximiliano María Colbe con K Maximiliano María Colbe Maximiliano María Colbe fue condenado a morir de una manera espantosa de hambre y de sed en una prisión sin salida encerrado con 10 o no sé si más personas todos tenían que morirse y que pensó Maximiliano María Colbe no se quedó pensando en su hambre ni en su sedia ni en la suciedad espantosa de ese sitio ni en la incomodidad favorosa y torturante de ese calabozo Maximiliano María Colbe desde el primer momento lo que pensó es tengo 10 personas para evangelizar y por lo menos estos no se me van a ir eso fue lo que pensó eso es estar lleno del Espíritu Santo eso es tener el Espíritu Santo aprovechar toda circunstancia aprovechar toda conversación si eres jefe estás pensando como evangelizar a tus empleados si eres empleado estás pensando como evangelizar a tu jefe si tienes amigos como evangelizarlos a ellos si eres profesor como impregnar con la gracia del Espíritu a tus alumnos si eres médico como llegar a los pacientes si eres paciente como dar un testimonio al médico porque a los médicos también hay que darles testimonio del poder de Dios el Espíritu Santo es fuego el Espíritu Santo es viento el Espíritu Santo es fuente me encanta que hay varias personas que están tomando sus apuntes se dieron cuenta como el Señor Obispo felicito a los que tomaron los apuntes se dan cuenta si vieron y yo no había hablado con él y se dieron cuenta como no felicitó a los que no estaban tomando apuntes se dieron cuenta ¿no? ah bueno bueno resulta mis hermanos que el Espíritu Santo es fuente es agua oye esto tan misterioso por favor óyelo porque es pura poesía no mía es del evangelista San Juan agua que se vuelve fuente dime si eso no es ver agua que se vuelve fuente el Espíritu Santo de Dios llega a ti y lo primero que tú sientes es lo que yo siento con este vaso bendito de agua fresca agua pero esa agua del Espíritu no solamente llega para saciar una vez la sed esa agua se vuelve fuente se vuelve manantial que salta hasta la vida eterna ¿qué significa hermanos amados? ¿qué significa mis hermanos tan queridos? ¿qué significa la fuente? significa que tú tienes dentro de ti ese amor y eso significa que el motor y la motivación la tienes adentro y eso significa que tú no dependes no dependes de la respuesta de fuera y esto y esto es maravilloso porque esto es una participación en el ser mismo de Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos encontramos esta expresión impresionante que utiliza Jesús con sus apóstoles todos todos ustedes me van abandonar pero yo no estoy solo el Padre está conmigo Jesús se da cuenta Jesús sabe que el ser humano es cobarde Jesús sabe que sus apóstoles lo van a dejar pero Jesús sabe que aunque quede solo no está solo Jesús no depende del apoyo del agradecimiento del pago del estímulo del acicate de la motivación de fuera Jesús no depende del acicate estímulo motivación desafío de fuera porque el tiene la fuente adentro el que depende de la respuesta de fuera termina cansándose y aquí necesito que dirijan todo su atención en la mente y los que tienen su biblia también en el texto primera corintios capítulo 13 el himno del amor ustedes encontrarán que hay una frase muy profunda que dice el apóstol San Pablo él dice el amor no lleva cuentas ay Jesús bendito seas por esa frase esa frase describe exactamente lo que hace el espíritu el amor no lleva cuentas esa frase describe el poder y el don del espíritu santo de una manera insospechada y permíteme que te lo explique cuando una persona quiere hacer el bien pero se da cuenta que le malinterpretan lo que hace que no se lo agradecen que lejos de agradecer le hacen daño esa persona fácilmente se cansa y por qué se cansa se cansa porque lleva cuentas he tratado de hacer esto y no me lo recibieron lo hice y me maltrataron me maltrataron hace un mes me maltrataron hace tres semanas me maltrataron hace 15 días me maltrataron la semana pasada ya me han maltratado varias veces está llevando cuentas porque lleva cuentas porque depende de la respuesta de los otros el que quiera ser testigo de Jesucristo el que quiera llevar el poder del Evangelio no puede depender de esas cuentas el que quiera ser testigo de Jesucristo y del poder del Evangelio no puede depender de esas cuentas porque si tú dependes de esas cuentas y si el demonio se da cuenta que tú estás llevando cuentas entonces el demonio sabe que si tiene un poquito de paciencia te va a secar te va a derrotar te va a cansar porque tú estás llevando cuentas no se te olvide que el demonio estudia a sus víctimas no se te olvide que el demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar no se te olvide que el demonio sabe muy bien como es la psicología de cada persona y el demonio se da cuenta que tú estás llevando cuentas el demonio se da cuenta que tú estás llevando cuentas y cuando el demonio se da cuenta que tú estás llevando cuentas se le empieza a contar entonces el demonio sabe que tú te vas a cansar el demonio sabe que llegará el momento en el que a ti se te va a acabar la generosidad el demonio sabe que en algún momento te vas a cansar de amar te vas a cansar de perdonar por ejemplo el apóstol San Pedro ya estaba cansándose de perdonar cuando dijo la siguiente frase Señor Jesús ¿cuántas veces tengo que perdonar? hasta siete veces ya estaba cansado ya estaba llevando cuentas por supuesto muy cerca de Pedro una pata peluda estaba apuntando en una libreta Pedro se está cansando Pedro se está cansando ya casi se ha gota Pedro esa pezuña asquerosa esa pata peluda la misma ¿te acuerdas? la que le hace masaje al colchón los domingos es una pata peluda que le hace masaje al colchón y tú dices ay que rico que está el colchón mejor no voy a mi hija y no ves la pata peluda que le hace masaje al colchón o sea que el domingo es el día que uno no puede quedarse tanto tiempo en el colchón porque ya sabe que él está haciendo masaje ya sabe entonces el amor no lleva cuentas que quiere decir que yo no dependo de la ingratitud ni de los aplausos porque cuando un misionero depende de los aplausos ya no es misionero de Cristo es misionero de su vanidad ya no está trabajando para Jesús ya está trabajando para su ego y si el misionero depende del dinero que se le de o si el misionero depende de los abrazos de los agradecimientos de las sonrisas de las palabras de la aceptación ese misionero ya no es misionero de Cristo el misionero que es misionero de Jesucristo lleva la fuente dentro el Espíritu Santo es fuente y lleva la fuente dentro y quiere decir que recibanme bien o recibanme mal aplaudanme mucho o aplaudanme poquito al único que quiero agradar es a Jesús según las palabras del apóstol San Pablo que dice si yo quisiera agradar a los hombres ya no sería discípulo de Jesucristo pero solo puede decir esas palabras el que tiene la fuente dentro el que tiene el poder del Espíritu dentro solo cuando tú tienes el amor que te mueve desde dentro entonces ya no dependes que este es un peligro muy grande que tiene la persona que habla en público y la persona que canta en público así que escúchenme por favor aquellos a los que les gusta mucho cantar y a los que les gusta mucho predicar esto es un peligro muy grande porque entonces el que canta fácilmente puede caer en la tentación de querer agradar y de ir solamente a los lugares donde agrada y a los lugares donde además de que agrada compran y a los lugares donde aplauden y a los lugares donde quieren y resulta que la gente que necesita no es únicamente la gente que aplaude la gente que agradece y la gente que compra entonces se necesita que tengamos adentro que que tengamos adentro que como hay algunos que llegaron un poco tarde aprovecharon el desorden del señor obispo para entrar calladitos calladitos por allá atrás díganle por favor a la gente que llegó atrás para poder evangelizar hay que tener adentro la fuente y esa fuente es la que da el espíritu y esa fuente salta hasta la vida eterna que quiere decir eso es lo mismo que dice san pablo nosotros tenemos las arras de la vida eterna nosotros tenemos el sabor ya tenemos el sabor del cielo ya no nos confunde tan fácil porque ya tenemos el sabor del cielo ya sabemos para que pan estamos preparados y para que banquete hemos sido invitados el espíritu santo es la luz esta es la última palabra de esta enseñanza veo la preocupación en los rostros de los organizadores veo como sudan frío pensando será que acaba o que no acaba pues les voy a contar la luz Lucas capítulo 24 fíjense que si yo me demoro la culpa es de ustedes porque para que ponen temas tan buenos culpa es suya entonces Lucas capítulo 24 discípulos que iban de camino a una aldea llamada llamada Emmaus hay unos pocos que conocen algo de la sagrada escritura pero necesitamos por supuesto pensarnos más iban camino de Emmaus y ellos no entendían las escrituras sabemos que no entendían las escrituras porque Jesús les dice esta palabra que es uno de los insultos más elegantes en la lengua griega anoetoi o anoetoi anoetoi es una palabra griega que quiere decir sin entendimiento sin seso eso es lo que quiere decir anoetoi sin nus sin mente sin seso descerebrados realmente lo que les dijo Jesús fue eso Jesús hablaba durito Jesús hablaba fuerte por favor no me edulcoren tanto a Jesucristo no lo dulcifiquen tanto que empiecen a volverlo así ya como un poquito como afeminado como no se como no señor Jesús hablaba durito realmente a estos discípulos lo que les dijo es ustedes es que son descerebrados o que pasa aquí eso fue lo que Jesús les dijo ustedes no tienen cabeza que necios y torpes sois para entender lo que dijeron los profetas esta es una traducción muy común de ese texto yo ya no volví a citar versículos desde el ridículo que hice el día de ayer que necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas y comenta el evangelista Lucas empezando por Moisés y siguiendo todos los profetas les fue explicando lo que se refería a él en las escrituras y cuando él terminó de explicar ¿le entendieron o no le entendieron? todavía no le entendían ¿qué tuvo que hacer Jesús? abrirles el entendimiento les abrió el entendimiento es la palabra que utiliza Lucas y este es un detalle exegetico muy interesante ¿cuál es la diferencia entre explicar las escrituras y abrir el entendimiento? que el explicar las escrituras lo puede hacer un buen profesor y Jesús es el divino maestro pero ni siquiera la mejor explicación es suficiente si no llega la acción el poder del espíritu para abrir ese entendimiento porque el entendimiento está cerrado dice San Pablo el hombre natural el psiquicoso el hombre con sus solas fuerzas no puede entender las cosas de Dios o sea que cuando hablamos el don que se llama así de los siete dones el don del entendimiento esa apertura que trae el espíritu esa apertura es la que produce la comunión con la palabra es decir que tú sientas que la palabra que está ahí le habla a tu corazón y que tú sientas que tu corazón se expresa con esas palabras esto le pasaba por ejemplo al gran obispo San Agustín que él se ponía a predicar y lo que le salían eran versículos y versículos de la escritura San Agustín tiene unos sermones que son prácticamente rosarios de versículos de la escritura porque él estaba compenetrado con la palabra había una comunión perfecta entre la palabra y su corazón eso lo hace el Espíritu Santo me gustó mucho la oración que hizo Leonardo el día de ayer cuando decía necesitamos el Espíritu no solamente para la palabra que va a ser predicada sino para los oídos que van a escucharla el Espíritu lo necesitamos para que complete el proceso comunicativo y eso es lo que significa la luz que da el Espíritu el Espíritu es fuego es viento es fuente y es luz y con esa obra transformante del Espíritu fuego viento fuente y luz nosotros entramos en comunión con la alegría de Dios según dice la primera carta de San Juan en el capítulo primero que dice nosotros queremos estar en comunión con ustedes y esta nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo la evangelización es para entrar en el gozo de Dios la evangelización es para que yo sepa que Dios tengo como decía San León Magno ese sermón de San León Magno me fascina una vez el Papa San León Magno tenía que predicar por allá en el siglo quinto sucedió esto tenía que predicar de la Navidad y dijo una cosa que me parece espectacular le decía a la gente ustedes tienen mejor Dios de lo que pensaban que cosa tan linda ustedes tienen mejor Dios de lo que pensaban ese es nuestro Dios el Espíritu te revela quien es Dios te revela cuanto te ama el Espíritu te ilumina porque es luz te da un gozo interior porque es fuente te mueve hacia la casa del Padre porque es viento purifica tu corazón porque es fuego y así estás listo para la alabanza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo